Hay novedades en el caso de la primera latina condenada a muerte en Texas. Los abogados de Melissa Lucio solicitaron hoy la conmutación o reducción de su pena o un indulto de 120 días para poder presentar nueva evidencia que no fue admitida durante el juicio por la muerte de su hijita de dos años. Algunas de las pruebas que se están presentando incluye testimonio de doctores que hablan sobre la situación y la evidencia física que se presentó y que el testimonio que se dio en el caso no era testimonio correcto. Lucio fue condenada en el 2008. Su ejecución está programada para este 27 de abril.